Música Decidimos hacer una exposición que nos llevara a todos a recordar y a vivir un poquito de esa infancia que alguna vez todos tuvimos. Así nace Juguetes con Memoria y como su nombre lo dice es recordar. Y compañeros de una infancia que es como ese subtítulo que le pusimos es porque todos tuvimos, así haya sido un muñeco de tela, todos tuvimos un juguete en nuestra infancia. Tenemos en Juguetes con Memoria y compañeros de una infancia, son tres salas, sorpresivamente para nosotros llegaron más de 750 juguetes. En esta vitrina podemos ver muñecas de los años 40, 50, en donde las muñecas en esa época tenían todas sus piernas que se podían mover, sus manos se movían. Si ven también es una evolución del prototipo de la mujer de esa época. Para esa época las mujeres eran impecables, tenían que tener su vestido impecable, eran blancas con los cachetes rosados divinos. Y eso es lo que muestran las muñecas de esa época. Las muñecas más de los 80 y 90 empiezan a ser ya más de plástico, la rodilla ya pierde su movimiento, los brazos solamente tienen un movimiento. Pueden encontrar los triciclos, los carros, las bicicletas, patinetas. Y como en la última sala tenemos unas vitrinas, unas vitrinas llenas de historia, van a encontrar los juguetes de hojalata de los años 40, 50, van a encontrar una vitrina dedicada por ejemplo solamente a la historia de la Barbie, cómo ha ido evolucionando esa muñeca, que para muchos es muy moderna, pero la muñeca tiene una historia de casi 60 años ya. Y aquí salían las cabecitas de plástico que le ponían a los palitos para jugar con los caballos. Juguetes con Memoria estará abierto hasta el próximo 22 de abril. Es una invitación para todos, para que vengan a recordar y vengan a soñar. Y para los que no vivieron esta época de juguetes, le puedan contar a sus hijos cómo eran los juguetes con los que ellos jugaban en esa época. ¡Suscríbete al canal!